Una polémica se ha generado en torno al Colegio Provincial Piedra Buena. Tiene que ver con la antena de la radio que pertenece al CEN 35, cuyo plan de estudios, una de las carreras contempla la de comunicación social. Es una radio donde los estudiantes practican, tienen programas, pero ocurre que el objetivo del Ministerio de Educación es hacer nuevas aulas. Y por eso esta antena justamente sería reubicada. Por eso los estudiantes están con asambleas, no quieren que esta antena se quite de aquí, pero las necesidades edilicias del colegio y el plan del gobierno es que en este sector, de esta cuadra, se estén edificando nuevos salones. Todo lo que va a ser va a estar cerrado, que tenemos que, como se hace en toda obra, para poder hacer inicio de obra, hay que cerrar todo el plenímetro del trabajo. Digamos que, porque claro, no es una decisión, digamos, inconsulta, tiene que ver con la ampliación de este edificio público, con más aulas. Con más aulas, con más espacio, digamos que ya tiene el proyecto, esto tiene todos los planos como corresponde de la parte de la empresa y del gobierno. Ustedes ya están preparados para comenzar el trabajo, ¿qué están esperando? Estamos esperando únicamente que tengamos energía, ¿viste?, para hacer todo lo que son uso de herramientas eléctricas, y bueno, para empezar a continuar con el cerramiento del previo, ¿viste? Gracias. 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 Gracias.